William Ojeda, Producciones 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 Más linda como nadie, me quiero agradecerlo. 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 ¡Gracias! Me salen con mi vida Me invito a esa vida Y me salen con el culo de todo Pa' que me diga con el culo de todo ¡Gracias! Muchas gracias Yo quiero dar la gracia los muchachos de la Cruz Roja están por ahí Me cogieron la presión, la azúcar me dieron un gueto me dieron una muchacha me dio un masaje en el cuello en los hombros, me tiene nuevo así que gracias a todos ellos